Si lo sacó el Reforma ya, la regidora del PAN la detuvieron. Vamos a ver qué dice el Reforma. Eso fue ayer, de hoy ya no hay nada. No sé si Tiro en la mañana lo va a decir. Es una regidora del PAN de Reynosa, 42 kilogramos de coca. Cuando me informaron, lo primero que dije fue, ¿dónde? Ah, en Estados Unidos. Ah, si no, iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo. Que era un asunto político. No, pero si el boletín del partido sí dice que es del PAN, o no dice. Ah, bueno. Pon ese video donde le está dando la bienvenida. Están muy acostumbrados a la hipocresía, esa es su doctrina, la hipocresía. Y no son ellos, nada más. Estamos hablando de millones de personas, con todo respeto a ellos. Pero el conservadurismo es sinónimo de hipocresía. Es un doble discurso, siempre una doble moral. ¿Quién es él? Tú que eres de Tamaulipas. Presidente del PAN de Tamaulipas. El dirigente del PAN de Tamaulipas. A ver. Y ella es la regidora. Estamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo, el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué tomas esta decisión? Porque la verdad, Acción Nacional es la mejor opción para mí, dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que es cuidar el bienestar de los ciudadanos, dado que anteriormente el partido donde estaba no cumplía con esto. Y ahorita Acción Nacional cumple con todo esto, donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos. ¿La línea no se toca? Claro, por supuesto. Principalmente, digo, de ahí empezamos a ver, hay una violencia por parte de ustedes, lo saben, desde el partido y también en el cabildo y tenemos ahorita el respaldo de lo que es en Acción Nacional. ¿Por parte de quién fue la violencia que usted dice? Partido Verde y todo el cabildo. ¿Pero específicamente de alguna persona? Manuel Muñoz Cano, Carlos Augusto y pues el alcalde. ¿Qué les hicieron? ¿Qué les comentaron? ¿Qué pasó? Pues yo creo que los detalles ya se los estaremos dando después. Ahorita la intención es hacer la presentación y pues venimos aquí a compartir con todos los militantes y los ciudadanos aquí en la posada del partido. Sí, ahí está. Pero así es. No somos ingenuos. No somos ingenuos.